Cada cual tiene su forma y es dueño de una razón Lo prefiero como norma, a modo de introducción Busco motivos de amores, sin exagerar mi empeño Me gusta hacer relaciones, entre la vida y los sueños Soy como soy, no lo puedo evitar, solo sé actuar de mi forma mejor Soy como soy y no quiero cambiar mi manera de ver el amor Tengo mi astucia, fabrico mi paz, tengo mi fuerte y mi debilidad Soy como soy y no quiero cambiar mi manera de ver el amor Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Música Tengo la noche y el día, para el amor que poseo Y de pared para abiertas, las puertas de mi deseo Soy como soy, no lo puedo evitar, solo sé actuar de mi forma mejor Soy como soy y no quiero cambiar mi manera de ver el amor Tengo mi astucia, fabrico mi paz, tengo mi fuerte y mi debilidad Soy como soy, soy como soy y no quiero cambiar mi manera de ver el amor Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie Y no me gusta que me comparen Soy como soy, yo no soy como nadie